Música Jesús Navarro está en la casa mi querido Chuy ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bienvenido, encantados de tenerte Te vemos siempre con un gusto nato hacia la moda ¿A qué se debe? Creciendo en Mexicali siempre me gustó Pero no estuve tan expuesto, supongo Pero llegando acá a México Y hay tanta gente que sabe tanto Y que tiene muchísimo acceso a muchas cosas A la moda en una escala mundial ¿Cómo defines tu estilo? Siempre está cambiando Me gusta sentirme guapo primero que nada Y después vemos que sí está de moda Que sí, que tan cool Mi querido Jesús, ¿cómo te la pasas en estilo def? Impresionante Excelente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!